Mirá todo para eso, para todos los lados, ¿eh? Cosa que... usar todo el escenario, para arriba, para abajo... Rotar, no es tanto la espalda... Esa... ¿Qué pasa? Toda la ropa tirada, la adentro en los cajones... Esa es la culpa del perro, que no aparece, Marisol, ¿eh? ¿Dónde está? No, no es tanto la espalda, no es posible... Eso, no, no es tanto la espalda... Mirá para acá arriba, que tiene ojos grandes, así para... ¿Qué pasó? ¿Cómo se hizo? No, no, no... Esa es la culpa del perro, buscála... Buscála, buscála, buscála... Vendame el fuego, veníte por allá, por la puerta, metemos todos los lados... ¡Verdad! ¡Dónde está! Acá, aterosan a voladores... ¿Dónde está? Aceptarnos, la voy a matar... ¡No, para atrás, no, para atrás, a la cocina! ¡Loma! 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 ¿ERró, qué pasó? ¿Dónde está? ¿Y qué es esto? ¿Dónde está? ¡Andó claro, cosí el fuego a la cocina! ¡Acá! ¡Andó claro, cosí el fuego a la cocina! ¡Andó claro, por el baño, no restan más, poesito! ¡Esta de firolaes! stop ven yo aquí ven, aparecen jose, date cuenta que faltan cosas que falta el tipo de música no te estas, ven esto, que no esta el tipo de música falta la tele le falta uno no, el muerto no me va a tomar un muerto no se, pero no esta el piro, el piro ¡No te da espalda! La cosa que compré fue la entidad de... ¡Bueno! ¡Ese perro del perro del perro! Andé a buscarlo para el baño y lo encontrá allá. Está mal herido cuando lo encontré de baño. ¡Gritá, José! ¡Gritá, gritá, gritá! ¡Está todo herido! ¡Está lastimado! ¡Más fuerte, José! ¡Más fuerte, José! ¿Qué pasó? Habrá defendido la casa. Habrá defendido la casa porque siempre lo golpearon. ¿Por qué? ¡Está gritando! ¡Ah! ¡Sufrí! ¡Habrá el centro, José! ¡Habrá el centro! ¡Sufrí, José! ¡Se muere, José! ¡Habrá el centro! ¡Arriba a los ojos, José! ¡Habrá con Dios! ¡Pero, querrón! ¡Por qué a mí no! ¡Por qué a mí, a mí, a mí, a mí no! ¡Eres esto chiquete! ¡Eres esto! ¡Eres esto! Yo lo neto, me disculpa. ¡Ahí está! ¡Es perro! ¡No desastre que se te va a dar un difuente! ¡Es perro, no beba! ¡Ahí soy, ¿verdad? ¡Same la policía! ¡Hola! ¡Me mataron al perro! ¡Jose, salen al final! ¡Pero, le dame el final! ¡Dame el final! ¡Jose! Pero lo voy a llamar si lo puedo resucitar. ¡No! 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 ¡Catar Marcos 155! ¡Catar Marcos 155! ¡Tiene que venir urgente! ¡Hay un puerro que le ha quemado a mi perro! ¡No! 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 ¡Venga para acá! ¡Pasad el habla social! Osea, perro, una a dos ¡El perro que te dio ... ¡Sí! Y ellos nos, ellos nos Pero despuésez con水 ¡Jajaja! Bueno mira. Pero... Pero... Sigue hablando. Sigue hablando Estás realizando ¡Ya está sentinencia! Se tire el tío el perro, se tire el tío el perro Se tire el tío el perro, se tire el tío el perro Aunque sea el sábado, yo lo pago igual el plus Pero no, si ya se murió No, no, pero se tire el tío Me tire la oreja, me tire la oreja Ya está, no estoy bien Tu oreja, tu oreja, tu oreja Hacé la reflexión boca abajo ¿Qué cosa? No me estás muriendo, ¿verdad? ¡Deja! ¡No, deja! Sí, todavía tiene sentido El latido José, ya me la matizamos José Ya no se puede ¡Racciona, José está racionando la partida! ¡Venga, venga! ¿Estás moviendo? ¡Salí corriendo vos! Como un taxi, salí corriendo, dale Me lo llevo, me lo llevo Me lo llevo, me lo llevo porque no me van a ir Por la puerta del fondo, dale Lo llevo, el papo como un papo revista o algo ¡Vámonos, Chu-Ch bureaucracy! ¡Vámonos, Chu-Ch bureaucracy! ¡Dale, lele, lele, lele! A ver el perro, a ver el perro, José ¿Por qué no nos vas a decir que? ¡Dale! Y bueno, no me lo llevo en esta cribada ¿Y vos qué sabés? ¡No, no, no! ¡Se muere el perro! ¡Se muere el perro! ¡Se muere el perro! ¡Eso! ¡Vritale de ahí! ¡Vritale José Álvarez! ¡Mi vida te perdo! ¡Mi vida! ¡Ah! ¡Bien golpe!